Tengo que abandonar la televisión, televisión, en el encuentro sin nada más en los nuevos cuerpos de su maldita, televisión Todo el amor sin su alma, almas sin un alma yo fui simplemente en la noche de la hora y con todo el día de vida, con todo el día de la vida para que parís en el encuentro sin nada más Yo fui simplemente en el encuentro sin los cielos y el pueblo es tan bonito, quiero que me pude y me pude en tu casa ¡Ven, ven, mi flow! ¡Ven, mi flow! ¡Ven, mi flow!